Han estado masacrando a Jefar Blocks, por una parodia de Encanto que hizo y es un asco, se puso a hacer berrinches en Twitter, negando las críticas, diciendo que tu opinión no cuenta cuando estás en el anonimato, ignorando que él seguía siendo anónimo cuando se puso a basurear el doblaje de Naruto, Bleach y el doblaje portugués. O sea, se siente con superioridad moral solo por mostrar su fea cara. Y no es tanto de que su cover sea un asco, sino que Jefar odia la película de Encanto, y nos dice necesitados de atención, cuando tu querías meterte al mame del doxeo de Nimu. ¿No te pusiste a pensar, que por culpa de tu parodia, en lugar de ayudar a Nimu, solo te ves como alguien que se aprovecha del doxeo de alguien para ganar visitas? Al viralizar su asunto, solo vas a hacer que los datos personales que expusieron de ella, sean aún más expuestos, dándole cuerda a sus haters. Si tanto te indigna el doxeo de Nimu, para que haces una parodia pedorra y darle difusión al tema. Pero todo sea por llegar al millón de subs a base de oportunismo, pero eso no te va a importar, no que si muestras cara y nombre, ya puedes opinar. Yo no te tengo que dar explicaciones obvias, del por qué casi nadie comparte su nombre ni su cara en internet. Al principio esto iba a estar en un remake de Torre A, pero el tema de Jefar es más extendido, no solo limitándome a responder su video, sino otras cosas que él ha hecho. Tú me dirás, oportunista y cobarde por hacer esto, pero. ¿Cuándo lo hacía? Ya pasé lo mismo con Randonware, y como ya dije antes, mientras más seguidores tiene una persona, más lo toman en cuenta aunque diga puras estupideces, esa gente no razona, solo oyen a quien quieren, y lo que quieren, como niños gritando mientras se tapan los oídos, al igual que tú. Que no hiciste lo mismo esperándote a sacar tu video cuando me cerraron los canales, porque perdería mi tiempo en responderte en ese momento, si tenía menos suscriptores, y encima tenía que resubir mis viejos videos. No entiendo por qué hasta la fecha te siguen tomando en serio tu palabra, si ya tienes tu antecedente de Uraz Huerta cuando te expuso, que no sabes bien de doblaje, nada más por qué tomaste tus cursitos deficientes en unos pocos meses. Que por cierto, por tu culpa se le dio acoso injustificado a Uraz Huerta, luego que lo pusiera en su lugar, tanto fue así, que Uraz le hizo un video de media hora junto con su novia Grecia Villar, Uraz dio buenos argumentos, pero que pasó. El video lo llenaron de dislikes, y tanto fue el acoso, que el video se convirtió en Lost Media, porque al parecer lo borró, o se lo borraron. Según Jefar, dice que arreglaron las cosas con disculpas, lo cuales son falsas y completamente vacías, entonces, ¿por qué no subiste ningún video disculpándote con Uraz Huerta? ¿Por qué no borraste tu video respuesta que le dedicaste? Tengo que recordarte, tú venías llorándole y rogándole a Uraz Huerta en Facebook, que por favor dejara de humillarte, se creyó tus lágrimas de cocodrilo y te dejó en paz, y al poco rato, sacas tu video, ¿qué necesidad había de sacarlo, o acaso tu ego es tan alto, que crees que con tus mugrosos cursitos vas a contradecir a un señor con más de 30 años de trayectoria? Con el puro inicio del video, se nota lo super falso que es tu arrepentimiento, porque todavía te burlas de Uraz Huerta, porque indirectamente, le estás diciendo que es un pendejo que no entiende tu super complejo humor, por eso tuvo justificación para que él y su novia te insultaran en el video de media hora, porque ni respeto le diste al actor. No recuerdo todo lo que dijeron en el video, pero te dijeron que cuando dijiste, grande Mario Castañeda, porque suena como Goku Black, te querías limpiar las manos diciendo que era sarcasmo o bait, tomaron tu fanatismo excesivo literal, porque tu sarcasmo apesta. Ah, si realmente fuera sarcasmo, todavía quedas mal, porque te estás burlando de Mario Castañeda. Tanto te ardieron esas distorsiones que te hizo, era necesario hacerlo, aparte de que encaja al contexto y te lo mereces, también es para prevenir denuncias de copyright, porque si se te hubiera dado la gana, podrías haberle tumbado el primer video de Uraz Huerta por copyright, como lo hizo la estúpida de Otaku Press con mi video de Torre A. Por esto mismo, no uso clips tuyos, porque es más que obvio, que un canal verificado con cientos de miles de suscriptores, puede tumbar rápidamente videos donde hablen de ti, por eso tienes tan baja autoestima, de estar al pendiente de que si tal persona que te insulta es fan mío o no, ardiéndote por un fanat que me hicieron. Lo que les indigna a Uraz Huerta y a Grecia Villar, es que hagas pasar tus videos de doblaje, como análisis, cuando un profesional ve tus videos, solo te ven lanzando tecnicismos que no dominas, y lo peor, es que tu gente te crea. Yo doy mi opinión sobre el doblaje, porque en general, criticar doblaje es relativo, no hay una fórmula exacta para criticar doblaje de manera objetiva, sin embargo también hay cosas indefendibles, eso si, la actuación y la selección de voces siempre será lo más importante, no como tu quejándote del doblaje de Naruto por una puta frase. Que si, probablemente ya no pienses igual de eso, pero eres más de lo mismo, no hay mucha diferencia realmente, eres el equivalente al fan de doblaje que cree que Mario Castañeda es el mejor actor de doblaje del mundo, solo por ser Goku, cosa que si hiciste de manera no irónica con un super falso sarcasmo. Encima es hipócrita que le llores a Uraz Huerta, de que cuando sacó su video, muchos usuarios vinieron a insultarte sin argumentos, y que crees que hizo tu gente, tanto a Uraz como a mi cada que nos sacabas videos. Uraz Huerta no tiene tantos suscriptores como tu, chillas por eso, mientras que el se tuvo que aguantar 10 veces más acoso, vamos, hasta tuvo directos donde no habla de ti, llenos de dislikes, anteriormente eran 50 dislikes. El resumen de tu video, estuvo lleno de victimismos y falacias a Dominiums, haciendo ver a Uraz Huerta como el malo, de que no quiere que entres al medio del doblaje, cuando jamás te dijo eso, y más gracia me da, cuando literalmente te ardiste cuando puso tus clips de video distorsionados de manera cómica. Dices que todos deben tener juicio propio a la hora de criticar a otros sin basarse en la opinión de otra persona, lo cual tu gente no hace para nada, y eso no desmiente al argumento en sí, pero contigo no aplica, cuando usas la palabra de Yamil Atala para tratar de derrumbar los argumentos de mi video. O sea si consulto a Alfonso Obregón o a Francisco Colmenero para criticar un doblaje, entonces mi palabra no cuenta solo porque lo escuché de ellos. Que credibilidad podría tener alguien que fue entrevistado por miembros de Torre A, era obvio que se iba a poner a la defensiva. Haces falacias de ignorancia, diciendo que no hay actores en contra de Torre A solo usando a Yamil Atala de ejemplo, y porque no los encuentras, porque ustedes los buscan para cazarlos para que hablen bien de la empresa, para expandir la estafa. Roberto Molina que también es un actor de trayectoria no opina lo mismo, directamente dice que esos cursos no sirven para nada, tampoco Víctor Hugo Aguilar ni José Arenas. Y aun si ignoramos eso, ¿qué argumentos dio realmente? Ninguno, básicamente aplicó la misma que Jorge Bringas, no puedes opinar ni decir nada malo del doblaje, si no eres profesional, pero si cuenta la opinión de alguien sin experiencia, cuando les tiran flores, como tus fans. Y hablando de Jorge Bringas, indirectamente me terminó dando la razón, hablando indignado de lo del fraude de los premios Labat, y que Pilar Soto si pagó para tener la autonominación a varias categorías. Ya que lo que no te dijeron los de Torre A, para participar en los premios Labat, tienes que pagar 1500 pesos mexicanos, o sea 75 dólares para nominarte en una de las 50 categorías, si quieres otra nominación, pagas otra vez, Pilar Soto tuvo que pagar a lo que tú llamas postulación. Se inscribieron 600 actores, que como mínimo, tuvieron que pagar los 75 dólares cada uno, dando un total de casi un millón de pesos por la estafa, y hasta Gabriel Basurto, quedó indignado por los premios Labat, siempre fue un fraude, tal como yo dije. ¿Y a mí la tala que piensa decirle en defensa de eso? No desmintió lo de los programas de fandovers que usaban para las mezclas de audio como Sony Vegas y Adobe Audition, que esas capturas fueron tomadas de videos subidos del canal oficial de Torre A. ¿Quién es el que tiene investigación mediocre ahora? Al menos Uraz Huerta no usó esas falacias para criticarte a diferencia de Yamil Atala, Uraz directamente siguió argumentos. ¿Realmente conoces a alguien que esté en contra de mi video que no haya sido casado o comprado por los de Torre A? Roberto Molina está en una postura justa, también lo dijeron Víctor Hugo Aguilar, Rubén Moya, y Rubén Trujillo, y tú podrías venir a decirme que solo lo saco de contexto a conveniencia, pero ellos lo mencionan de manera general, aplica para cursos que dan en México, como la de tu empresa. Pero en el caso de Torre A aplica doble, porque todo lo que dicen encaja perfectamente, como lo de los alumnos defendiendo una escuela que se le dice farsa, y ningún maestro extranjero, salió a decir nada, y si lo dijo, nunca se le dio difusión ni mención en tus videos. Incluso a Alfonso Obregón que le pagaron para dar cursos, actualmente es debatible saber si ya se enteró de los flaudes que hicieron en la empresa, porque no sé si le está tirando indirectas a sus alumnos peruanos. Con esto confirmo, que Yamil Atala solo se puso a ignorar evidencias sin presentar ninguna prueba, Atala no vio mi video completo, no puso atención o nada más agarró lo que le convenía a los que lo sobornaron, y por ende, no investigó para desmentir mis fuentes. Ya que menciona que solo dije cosas malintencionadas, si fuera así, entonces por qué di sugerencias que podrían ayudar a su empresa a mejorar, como lo de rentar el estudio para ganar dinero, y luego invertirlo en mejor equipo. Mi objetivo nunca fue sabotear la empresa, fue simplemente exponer la verdad, alertar, y para que no estafaran a la gente, porque creen que anime o nega y querían romper contratos con ellos, y los mandaron a cursos. Para que una empresa te haga eso, es el equivalente a Cartoon Network demandando a sensaciones sónicas por los doblajes deficientes y sin dirección saboteados por los Urban. Es hipócrita que Yamil Atala los defienda, no que muy indignado cuando meten youtubers estar tal en esa doblaje, pero como los de Torre ahí si se los pasas, nada más porque te trataron bien y lo hacen con cariño. Cuando actrices como Georgina Sánchez, dice no acepten cualquier porquería, solo porque te digan que lo hicieron con cariño, y lo mismo dijeron Oscar Flores y Rebeca Gómez. Y por esto mismo, los de Torre a cazan actores mexicanos, y más si son de trayectoria, para que los defiendan, para que nadie diga nada de los flaudes que han hecho, y su calidad eficiente se normalice. Por esto el doblaje del Salvador es más odiado que el peruano, porque ellos nunca cazaron a ningún actor extranjero para que les recomiende los cursos o los inviten a proyectos colaborativos, o como ustedes dicen, mafia del doblaje, y su potencial máximo de ellos es solo decente. Con que huevos y superioridad moral, vienes a aconsejar a Urazuerta, que su palabra no es válida por ser una opinión, y que ignore las polémicas, si tu ni siquiera das el ejemplo, porque todavía que te partieron la madre en Twitter por lo de Nimu, ¿quieres aplicarla a Usman y Shellos? De video reaccionar a los comentarios que les ardieron para subir su ego, y te entiendo, pero en lugar de desmentir gente o exponer a gente estúpida, solo te expones a ti mismo y quedas como hipócrita. Usar insultos y groserías no desvalidan los argumentos, te querías agarrar de lo que fuera con falacias a dominems para desvalidar a Urazu. ¿Tú que me puedes decir a mí, meter a indagación del ocio? No puedes, porque él a ti te criticó, y peor en tu caso, porque se supone que estás estudiando, y les recuerdo que yo ya no estoy peleado con él, incluso estuvimos en una videollamada insultando a Eter Aurerus, el furro del Mario Takis y Sodas. O sea, está mal, que yo te remarque cosas que pasaron hace años, pero en ti si está bien, hablar de mis más de 10 años en la página. Tanto fue así, que te metiste en mi pleito con Soul, que el pleito real tardó un año en salir, por eso me da el derecho de recordarte a cada rato lo de Urazuerta, aunque hayan pasado 100 años. Tu calidad en tus fan-dubs es horrible, como ya lo dije antes en varios videos, en otros fan-dubers no les exijo tanto, porque no son actores, pero en tu caso si te puedo exigir, porque a ti te dirigieron los de Torre A en su fan-dub de yoyos, es horrible, la dirección de Pato Lukács de Jefar se le remarca mucho, lo cual es importante en doblaje, que se te entienda, pero lo peor de todo, no solo que su proyección de voz en el grito es deficiente, sino que usas demasiado la garganta para gritar, tanto que se te salen los gallos. Que se te salga un gallo, es porque colocas mal tu voz en la garganta, que no se debe usar, porque se lastiman. Hasta el director suena fea su narración, para nada suena fúnebre, esto no es, en el próximo capítulo de Dragon Ball. Y claro, tu vas a venir a decir, que tu basura del yoyos está bien, solo porque Juan Carlos Tinoco y Arturo Castañeda te tiraron flores para elevar tu autoestima. Tinoco es al que menos vale su opinión, y de ahí te digo, es un gran actor con décadas de trayectoria, pero hasta él tiene una actuación deficiente en el fan-dub, contrario en proyectos donde si lo dirigen, ahí si explota su potencial máximo, estas deficiencias las refleja mucho en el doblaje de Mad. Y no solo es eso, lo más importante para poder criticar a mejor doblaje de anime, es ser director de doblaje, especializado en anime, en el caso de Tinoco, nunca ha dirigido anime, que es lo que terminó fan-dubeando, y por eso no se acostumbró bien a su personaje. Aparte no dijo nada, solo dijo que el fan-dub es bueno, solo porque se hace con amor por los fans. Y con Arturo Castañeda, si tan sincero fuera, porque no dijo nada de que se te salieron los gallos o de tu mala adicción, eso cualquiera que no sea actor se daría cuenta, solo medio le dolió la garganta con escucharte. Y otra cosa de la que te dijo, o no lo entendiste, te confundió, o no se supo explicar bien, porque golpes silábicos no tiene nada que ver con actuación, sino con lipsync, lo que quiso decir es matizar, la comprensión de las intenciones en un guión, que no es lo mismo. No sabes usar la respiración diafragmática, por eso usas mucho la garganta, es de las primeras cosas que no solo te dicen en el doblaje, sino en cualquier profesión donde se use la voz, como canto y locución. En doblaje no se te deben salir los gallos, a menos de que tenga que ver con la historia, o para caracterizar a un personaje cómico, lo cual no hiciste. Y por culpa de estos tipos, cuando salió el doblaje oficial de esta parte de yo-yos, estaban como los fans de Adrián Barba con los openings de Cocoon Super, que este fan-dupeo fue mejor que el oficial, pero al menos la voz oficial de Cesar, no se le salieron los gallos, aun con sus defectos, y Salvador Reyes si suena más honorable que el guamu de Tinoco. Y en el de Boku no Pico Academia, está igual o hasta peor, suena bien plano y monótono con las intenciones en la misma línea, todo gritado, pujado, y sostiene innecesariamente las vocales, solo por querer imitar el japonés. Y lo peor de todo, las caras de los otros que participan en el fan-dupe, mira a Gabriel Rojas, bien super serio, se mira la pantalla, no el papel, todos los actores de doblaje imitan las caras del personaje que ven, para así inspirarse mejor a la hora de actuar. En este caso, el tipo que graba esta escena, tiene la cara bien super seria, mientras que el personaje bien expresivo, ni siquiera expresa la misma mirada, por eso no se refleja su actuación en su voz, no se ve ni se oye preocupado. Lo están actuando, no narrando, en doblaje se requiere el lenguaje corporal para canalizar mejor la energía de las intenciones, pero sin moverte tanto para evitar generar ruido con el cuerpo. Lo peor es que el junto a ti, fueron los que peor la cagaron en ese fan-dupe, y aún así vienes a mencionarlo como si fuera un logro o alguien de alta calidad, no hay excusa para lo que hizo, porque él es más profesional que tú. Y por eso jefar tuvo mala dirección, no es excusa que seas novato o que apenas estás estudiando, porque a ti te dirigieron, si es mugrero te salió en dos horas aún con dirección, imagínate en doblajes mexicanos. A los ambientes les dan media hora, para hacer loops mucho más cortos que el mugrero que hicieron, y a este tipo de personas no les dan llamados, no tanto porque sean malos, sino porque se tardan demasiado en grabar loops. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que Pilar Soto dirigió esa porquería, haciendo un trabajo de dirección incluso peor que Rómulo Bernal. Y los trabajos oficiales que hacen no hay mucha diferencia, son igual o hasta peor, tomando en cuenta de que tienen menos tiempo por el servicio a cliente. ¿Cómo es posible que Luisito comunica que no es actor, me hace una mejor actuación que tú? Simple, porque al si lo dirigieron bien, a ti no, a ti nada más lo que salga, al fin y al cabo no importa si la cagas, en todo te van a aplaudir. El cagadero que se hizo en esos fan-dubs que hiciste, es una de dos, tus maestros son un asco, o solo eres mal estudiante. Si admitieras esto último, dejarías mejor parados a los de Torre A, porque recuerda que ni el mejor director del mundo puede corregir a actores malos. Pero no, como te pegó en el orgullo, a huevo crees que todo lo que haces está bien. En mi caso, yo diría que son los dos, porque hasta a Yaha Lima la dirigieron horrible en un fan-dub, y ella si es buena actriz, como lo demostró en el redoblaje de Fullmetal Alchemist Brotherhood, y si esta gente le enseña a alguien que no sabe y no cuidan lo que hace, hará un cagadero inminente. Y si con esa marranada, tus maestros te dicen que tienes potencial, pues no quiero ni imaginarme cómo actuarán los que no lo tienen, y suponiendo que tú fueras el alumno número uno de Torre A, también, porque recuerden que en doblaje más de la mitad de los alumnos que van a cursitos en general, reprueban, y hasta maestros de talleres mexicanos, se enojan tanto, porque estaban a punto de aprobar sus alumnos, para que terminen reprobando. Y ahora lo que muchos esperaban, que respondiera su video. Y si, ya hay video, pero no es mío, lo hizo Beedle Detective, el verdadero propietario de Super Wario Man Defender, realmente nunca tuve acceso a esos canales, toda la información se las dejo en un video en la descripción. Al principio iba a hacer una respuesta completa, pero ya casi todo se lo acabo de desmentir previamente, victimismos, falacias adominiums, vende humo, y haciendo lo mismo que Yamil Atala, negando todo sin dar argumentos válidos o presentar ninguna prueba. Eres tan paranoico, que me quieres hacer ver como alguien peligroso haciendo asunciones y acusaciones sin conocerme, como que crees que voy a acosar a la actriz de teatro que no menciona solo para que no la ataque, yo que voy a andar metiéndome con una desconocida que no está dentro del doblaje. Ya si se mete donde no la llaman sin argumentos ni pruebas, ahí si le hago algo, pero solo es discusión, yo no soy hacker para andar doxeando ni golpeando a nadie de internet. Ya si realmente hizo algo en doblaje, y si la caga en algo, lo digo, las críticas no son sinónimo de acoso. También descontextualiza cosas, o no entiende lo que digo, como lo que dije del acento neutro, se nota que ni pusiste atención a los textos, capturas y clips de videos, yo nunca dije que ellos presumieran tener un acento más neutro que México, yo dije que hay peruanos, que presumen tener un acento más neutro, fuera de Torre A. El español es un idioma bastante claro, con razón tu comprensión lectora es deficiente a la hora de matizar un texto, porque si ni leer bien el español sabes hacer, entonces como puedes hacer doblaje. Lo del departamento de Víctor Luperdi no desmientes nada, no das pruebas, no das testimonios, yo no acosé a Pilar Soto, a lo mucho lancé unos insultos en el video por ahí, pero nunca la fui a buscar en redes sociales, porque yo no necesito su atención, los que si la acosaron en serio, fueron verle detective y cami cami. Y si le dieron acoso, ¿y? Porque yo no le debo respeto, porque el acoso que recibió, no es nada comparado al que recibió una fan de Uber llamada Lady Taker por parte de Pilar Soto. También Pilar Soto se la pasaba hablando pestes de un doblaje mexicano, por eso se me hace hipócrita que le indigne cuando hablan mal de su trabajo. Pilar Soto es la versión peruana de Alain René Bresant, ambos fundaron empresas de doblaje deficientes, ambos actúan y dirigen mal, ambos toman adaptaciones de covers de fan de Uber sin pagarles, y ambos cobran saludos por personajes que nunca hicieron. Literalmente quisiste minimizar el acoso de cuatro años que le hizo Pilar Soto a Lady Taker, diciendo estupideces demasiado hipócritas como no me interesa, como si no fuera nada. Y te recuerdo, Lady Taker no solo es fan de Uber, también trabajó de manera profesional grabando ambientes, actualmente está retirada. Poca importancia le da a un acoso de cuatro años, ah, pero que no seas tú el acosado durante dos días en Twitter porque a todos se los lleva el diablo. Si no es válido lo que digo porque no te interesa, entonces para qué te metes en el bardo que tuve con Soul, y a ti que te importa lo que se le haga o no a Pilar Soto y los de Torre A, si el tema no fue dirigido enteramente hacia ti. O sea, no te interesa, donde te conviene, hay que ser justos, si no te importa una, no te debería importar la otra, así de simple, por eso tu punto es completamente falaz e hipócrita, o sea, yo no puedo ser justiciero, pero tú sí puedes ser justiciero de Torre A. Usar a tu audiencia como referencia para ponerte en un pedestal en el que tú mismo te subiste, no es válido, porque es obvio que nunca te van a cuestionar nada. Los que contribuyen a la estafa piramidal, más que los propios alumnos, son los actores extranjeros que cazan, para que hablen bien de su empresa para que tomen los cursos. Da lo mismo si les enseñó actuación una actriz peruana que hizo cine, Alfonso Obregón es maestro de Pilar Soto, y no se nota ni en ella ni en el resto de actores. En lo único que tuviste razón a medias en tu video, fue lo de los audios mudos y en inglés de la abeja maya, aquí voy a hacer un control de daños, pues pónganse en mi lugar, buscas una película que a nadie le importa, recuerda que la piratería, es la única forma de usar clips de videos. Lo curioso de las escenas que puse en mi video, en su transmisión por Discovery Kids, la mayoría fueron cortadas por el canal, y aún así, la película sigue teniendo errores, un audio mudo, como esta escena. La escena con mal lipsing que puse, sigue casi igual, no hay mucha diferencia. Les recuerdo que yo cuando critico fuertemente un lipsing en un video, trato de medio arreglar la sincronía del sonido con edición. Pero el punto aquí, no es si me equivoqué o no, sino, ¿qué argumentaste para desmentirlo? Nada, solo decías que la viste y que estaba perfectamente doblado, pero no me lo muestras, porque te meterías en problemas legales, entonces para que abres el hocico si nada más te basaste en un relato sin pruebas. Terresto no refutó nada de mi video sobre las cuestionables acciones de Torre A. Yo te pregunto, ¿es bueno autopremiarse? ¿Es bueno estafar a sus clientes y alumnos? Sus micrófonos son de alta calidad. Si eres fan de Jefar, no tengo nada en contra que disfrutes del humor estúpido de Jefar, yo no comparto ese gusto por el tipo de humor que maneja, pues está bien. Pero de ahí, a tomarte en serio su opinión, no es recomendable, ya que desinforma mucho a la gente, para dar un ejemplo, su video de la máscara, 10 minutos tardó para hablar de la actuación, y erróneamente dice que se usa la garganta para doblaje, cuando eso te lastima. Antes de terminar el video, si eres hater mío, y vas a invalidar mi palabra solo por ser yo y llevarme la contraria, nada más recuerden, quien fue de los primeros que acusó a Joru por el acoso sexual a su prima menor de edad, y randomuar lo encubría, y que nadie me hizo caso solo por ser yo. O acaso tengo que contactar con terceros para que copien mis argumentos para que mi palabra sea escuchada. Esta misma gente, es la misma que se le hace chistoso acusarme del asesinato de Luis Alfonso Mendoza, a ese nivel de moralidad llegan mis haters.